Última parte del circuito para después poder ver la de cuadros, ya ve ahí la cabina de transmisión, ya ve la torre de control, ya ve los semáforos, se mete en la recta principal la máquina negra de Santiago Álvarez, la máquina 72 y última vuelta del TCP está en Radio Provincia de Buenos Aires, somos motores 1270 para toda la República Argentina y la máquina 72 a paso firme Sergio Forni. Fue protagonista en el TCP, en el TC Mouras el año pasado y ahora también está siendo protagonista de muy buena manera dentro del TCPista, estuvo peleando en todas las carreras de este año, se viene la primera victoria en su año debut en el TCPista para Santiago Álvarez. Ya va metiéndose al sector trabado, va transitando la parte trabada del circuito, la máquina número 72, ya no quiere más pelea Pablo Costanzo, va a ser victoria y punta del campeonato para Santiago Álvarez, Roberto Ortiz. Y este joven piloto que no quiere ni mirar ya en el box del JP Carrera, va a hacer su primer triunfo, algo que no va a olvidar nunca en su vida, primera victoria para él en el TCPista cuando vea el banderazo final. El Rosendo Hernández lo va a tener como vencedor, ahí viene Santiago Álvarez a buscarla de cuadro, se va transitando el parcial 4, el parcial 3 y el parcial 4 para venirse a la recta principal. Pablo Costanzo no se mete en discusión, después de esa curva van a ver la torre de control, ya va a ver flamear una bandera blanca y negra que se llamará de cuadros, que le va a dar la victoria en el T, repita su primera victoria. Se abre mucho en la curva Costanzo, pero va a ser para Álvarez, se le va a quedar el líder del campeonato, va a ser para 2, petejar a 7, va a ganar, ganó, 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 ganó. Ganó Santiago Álvarez, la final del T, repita, es victoria en el Rosendo Hernández, la máquina número 72 de Santiago Álvarez. Ganó Santiago Álvarez, la máquina número 72 de Santiago Álvarez, la máquina número 72 de Santiago Álvarez.